Bienvenidos a te voy a mostrar como ver el porcentaje de batería de auriculares GBL Free 2 cada auricular. Bueno, por primero tenemos que conectarse nuestros auriculares a dispositivo. En el dispositivo abrimos aplicación ajustes, iremos aquí a bluetooth. Y bueno, aquí ya como vemos tenemos de izquierda 100 por 100, pero bueno, si nosotros queremos también saber, bueno, perdón, es de derecho, si nosotros queremos por ejemplo saber de izquierda, pues solamente sacamos izquierda, bueno, sacamos el caja y así podemos ver como cuánto tiene porcentaje de batería uno y otro auricular. Si queremos ver como tienen los dos, sacamos los dos y así podemos ver el porcentaje de batería en bluetooth. Muchísimas gracias por ver este vídeo, dejadme un gusto en comentario, hasta la próxima.